Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Salud y Torres con lo último. Stephen Shendrick, quien había sido un empleado de Temple por más de 30 años, fue encontrado muerto este jueves en un automóvil en la esquina de Brody, Montgomery. Las autoridades han lanzado una declaración sobre su muerte, pero aún no han dado detalles sobre la causa. Temple le manda sus condolencias a la familia del fallecido. Miles de dominicanos de ascendencia haitiana recibieron amenazas de deportación del gobierno dominicano, quien los despojó de sus ciudadanías a través de una serie de leyes y resoluciones judiciales a partir del 2013. Diez rabinos estadounidenses recorrieron el país la semana pasada y observaron el trato cual es similar a la discriminación contra las personas judías. Los abogados de Bill Cosby acusan a los fiscales de jugar un juego al esperar 12 años para denunciarlo en un caso de asalto sexual y usar su testimonio en una demanda civil en su contra. Los abogados defensores dicen que Cosby tenía una promesa de las autoridades de que el testimonio en el juicio civil de la acusadora no se utilizaría en su contra. Y en el clima, el precalentamiento comenzará durante el fin de semana con temperaturas en los 40 grados con mucho sol durante el día. Estará parcialmente nublado el domingo y el lunes con unas temperaturas en los altos 40 grados Fahrenheit. Esto fue todo por hoy, para más información búsquenos en las redes sociales, soy Lady Torres y hasta la próxima.